Cuando me vayas Cuantas me han de recordar Algunas bien, otras mal Pero su mente de visitar En este mundo sé que no fui lo mejor No fui tan bueno, no fui lo peor De alguna forma fue un triunfador En los amores nunca me supe rajar Hubo traiciones, hubo lealtad Tiles de veces felicidad Por una dama Cuantas veces me arriesgué Perdí la cuenta al pasar de cien Y a disfrutarlas me dediqué Aquí les dejo mil recuerdos al partir Porque aunque infiel así soy feliz Ay, si se acuerdan Rezan por mí ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.